apréndeme de memoria y así cuando no haya luz yo me quedaré en tu historia y en la mía estarás tú como la ven disque de pajarito de chiquititas como la ven yo que nunca había escuchado chiquititas pero ahí me acople una luna llena de majestuosa majestuosa bañada con su claridad la luna llena majestuosa bañada con claridad los inmensos jardines andri esta historia es un handsonific los personajes del anime y manga de candy candy no me pertenecen son propiedad de kyoku mizuki yumiko higarashi y toy animation yo lo he dicho antes sólo suelo tomar los prestados en esencia para crear con ellos historias de amor sin fines para ser felices tal como los protagonistas se merecen sin fines de ofender a nadie como la ven y ahora sí esta hermosa historia de ansony y candy una conversación secreta entre anthony y candy sostenida en el balcón de la mansión andri esto no salió en el anime para que vean ustedes es algo mejor dicho inédito no lo pueden perder una luna llena majestuosa bañada con su claridad de inmensos jardines andri en la apacible noche veraniega y candy desde el balcón principal de la mansión se encontraba maravillada observándola se trata del perigeo vulgarmente conocido como super luna o para ser más específicos la mañana la máxima aproximación del satélite a la tierra en una coincidente noche de plenilunio plenilunio causa por la cual a simple vista este nos parece que luce de mayor tamaño se había encargado de explicarles más temprano un emocionado estir a ella y a los chicos ansioso de poder realizar esa noche con mayor facilidad según la reclamara él les recalcó esa historia tan apasionante sus observaciones astronómicas de estudios personales aunque tal como el resto de sus ahora primos entonces ella no le había prestado mucha atención se asombraba a esa altura de que algo se le hubiese quedado en la retentiva de la improvisada lección pero sobre todo que recordándole sirviera como un método de distracción para mitigar el disgusto que en esos momentos le quemaba por dentro luego de sentirse desplazada por gente indeseable de la propia fiesta de bienvenida que le organizaron en su honor más volviendo a reflexionar en el siempre seguro y singular carácter del joven científico a quien no le interesaban las críticas que le dijeran a él con tal como ella deseaba hacer algún día sabía que por lo que había llegado a conocerlo que debía encontrarse en esos mismos instantes incómodo en el salón a la espera de que terminara el pequeño festejo para escaparse a la terraza con su telescopio bajo el brazo y que debía sentirse por lo tanto allí abajo atrapado sin poder desairar a sus familias tal como el debía estar también anthony su anthony el chico en quien aún teniendo cerca no podía dejar de pensar que ridículo le parecía después de todo no poder parar de llamarlo en su interior suyo cuando tenía en cuenta perfectamente que elisa ligan siempre andaba como vampireza detrás de él buscándolo para clavarle el diente y que está además por el hecho de saber que vivía ella ahora y no iba a darle tregua a sus intentos de conquistarlo como si se tratase de un reto en el que pudiera ganarle un reto en el que ambas estaban enamoradas del objetivo era una atroz situación perigeo apogeo pronunció para distraerse dos palabras nuevas que había aprendido esa tarde y en cuyo significado trataba de concentrarse memorizándolas perigeo cuando la luna está más cerca del planeta y apogeo cuando se encuentra más lejos se hallaba repitiendo cuando una voz varonil y ronquita que podía reconocer entre miles se hizo oír detrás suyo sobresaltándola debido a la sorpresa por fin te encuentro el muchacho rubio dueño de la misma expresó con alivio te estuve buscando en gran parte de la casa candy se volteó de inmediato arrojándose en el acto avergonzada de su propio mal comportamiento al haber abandonado tan de repente el salón sin decirle nada a nadie anthony expresó cabiz baja sin poder sostenerle la mirada lo siento por darte ese trabajo descuida profirió esbozando una sonrisa es sólo que cuando desapareciste me preocupé pensando que quizás se trataba de otra sucia treta de nil y elisa explicó por ello el primer lugar en que me dirigí fue al tercer piso y de allí a ambas alas de la mansión es un lugar bien grande reconoce al final llevándose las manos a los bolsillos ahora un tanto nervioso si lo es corroboró ella con una apenada mira que le suplicaba disculpas y como fue que me encontraste quiso saber con curiosidad bueno de repente después de verificar que todo estuviera en orden recordé que fue en ese mismo sitio donde conversamos por primera vez a fondo junto a los muchachos y también lo mucho que mencionaste después de que te había encantado la visita del litwood desde aquí como si fuese un mirador candy rememoró con cariño aquella fiesta hace ya varios meses y aquellas acotaciones que hiciera ella misma que ya ni recordaba todo había empezado entre ellos aquel día aunque en un principio se pusiera triste por enterarse de que él el príncipe que tanto había buscado era la persona favorita de elisa pero sin embargo como una bendición del cielo aquella apenas se había terminado convirtiendo con el pasar de las horas en la más pura ilusión después de conocerlo y esa noche en la más feliz de su vida y no fallé concluyó él sin dejar de mirarla vaya no pensé que le habías dado aquello tanta importancia candy comentó halagada a la vez que se asombraba todo para mí es importante cuando se trata de ti Anthony no dudó en responder terminando de impresionarla tal vez tal vez ahora sea elisa quien esté buscándote a ti no puede evitar musitar entonces ella esfumándole de los nervios su primera mini escena de celos ¿qué? Anthony creyó no oír bien en un principio pero luego sonrió encontrando gracioso el asunto que le dejaba en claro que para ella no lo era indiferente elisa y yo no elisa no me importa y no me interesa tampoco estar en una fiesta donde no estés tú concreto siendo específico sin complicarse ante lo que ella por toda respuesta solo se roborizó más pero porque no mejor cambiamos de tema propuso él para amenizar el rato y que no se sintiera incómoda por lo que empezó a avanzar con cordialidad un poco más a ella acabo de recordar también que no no he tenido la oportunidad de decirte lo bella que luces con ese vestido el verde esmeralda resalta tus ojos el rostro de Candice iluminó con gran sonrisa agradeciendo en su interior de corazón a la tía abuela por haberle elegido ese vestido tan bonito para llevar en esa ocasión tú también te ves muy apuesto hoy con gusto a sí mismo le elogió quiero decir siempre ups tartamudido luchando con timidez de que la timidez que le provoca últimamente con su cercana presencia que le hacía a veces hablar de más o reír como una tonta no había lugar a dudas era todo un caso perdido para coquetear pero no a él divertía prueba de ello fue que con su comentario se carcajeó de buena gana jajajaja Anthony basta protestó aunque en realidad no lograba enojarse con él cuando adoraba verlo así jejeje lo siento Candy dijo él tosiendo un poco para calmarse y adoptar seriedad es solo que todo esto me parece un sueño enderezándose entonces expandió su mirada en el panorama y respiro profundo es como un sueño tenerte aquí poder estirar mi mano y tocarte mi Candy saber que puedo verte todos los días a cualquier hora y que por las noches estás a unas cuantas habitaciones de la mía segura y tranquila dime Can tú también estás feliz preguntó él volviendo a posar su mirada celeste y llena de amor sobre la suya atravesándole de esa sencilla forma el alma tanto que a Candy creyó quedarse por unos instantes sin palabras y él al percibir la trémula se atrevió a acariciarle delicadamente la mejilla una acción que casi la hizo derretir soy tan feliz como una alondra contestó conteniendo un suspiro y cerrando los ojos tomando el valor suficiente para separarse y optando por volver a arrimarse al balcón él entretenido con sus resistencias la siguió soy muy feliz Anthony Candy reafirmó imitando que he vivida de nuevo el encuentro con sus dulces ojos que le hacían sentirse perdida estoy como dentro de un sueño maravilloso del que temo despertar linda comparación pajarito profirió él de manera cariñosa el tiempo que apoyaba los brazos en el barandal a su lado Candy entonces por encontrar algo que le algo que hacer con sus temblorosas manos comenzó a descansar un tron en un troncito de pintura de la superficie del balcón y él siguiéndole el juego le ayudó por mi parte si yo fuera un ave creo que sería un búho porque a veces no puedo dormir bien por las noches le contó riendo sí, yo sería un búho porque a veces no puedo dormir en las noches ¿cómo te parece? pero estoy convencido de que a partir de ahora empezaré a hacerlo tranquilo porque te tengo conmigo a salvo Anthony 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 Candy no pudo más que pronunciar su nombre sintiendo que a cada minuto lo quería más Él adoptó de pronto mayor solemnidad en su semblante Quiero que sepas, Can que no perdonaré a los Lígan por todas las que te han hecho, en especial a Neil y a Lisa Puedo tolerarlos por el respeto que le tengo a los demás miembros de la familia pero en realidad no los soporto confesó Anthony, por favor, no les guardes rencor Candy se apresuró con su buen corazón a pedirle Eres un chico demasiado lindo para guardar rencor dentro de tu alma ¿De verdad te parezco lindo? Con una sonrisa radiante Anthony quiso comprobar el elogio Sí Abochornada por ser tan obvia en sus sentimientos cuando aún no los habían declarado abiertamente Candy con valor asintió Pues tú también me pareces extremadamente hermosa Respondió él, acordando Cautivado la distancia lateral entre ambos hasta que sus brazos se rozaran Y si pudiera te llevaría lejos Donde no tuviéramos que toparnos con esos buitres Agregó con coraje al pensar en los infames saludidos Ella sin embargo con respuesta, confianza y sobre todo Colmada de felicidad por el precioso momento que compartían Que en su espíritu de niña no le hubiese importado que durara eternamente Sintió ganas de bromear ¿Más lejos que esas montañas? Inquirió señalando la blanca cordillera que se extendía en el horizonte Principal protagonista del paisaje de ensueño Más lejos Afirmó él también maravillado de contemplar la lejanía Y ella encontró que inmerso en su profundidad Cuando lo notaba pensativo Que en ese momento se asemejaba a un ángel con un corazón de oro Tanto que sintió que por dentro le escocían las ganas de llorar por temor a perderlo Y que no era la primera vez ¿Aceptas? Preguntó entonces él volviendo a centrar en ella su atención con una mirada y sonrisa ganadoras Ya lo sabes Respondió Candy tímidamente obligándose a sostenerse con valentía Esta vez el contacto visual Y no pudo obtener Mayor alegría Candy eso es excelente Eso es excelente Exclamó entusiasmado Sabes mi padre me escribió la semana pasada Es muy probable que venga a visitarme en diciembre Y puedo pedirle que nos lleve unos días de paseo a los dos solos Ya sé Te llevaré a la costa para que conozcas el mar Candy conocía de la historia de Anthony y su padre Porque él mismo se le había contado Sabía que su tristeza Por no tenerlo cerca Pero también del orgullo que sentía por su trabajo de capitán de un navío Y le llenó de emoción conocer que las cosas estaban tan bien entre ellos Me encantaría Afirmó con dulzura Anthony entonces movió la mano al disímulo Al disímulo Sobre la superficie del barandal hasta atrapar la suya Provocándole un ligero sobresalto por la sorpresa Candy ¿Me permitirías cuidarte siempre? Su pregunta fue también algo inesperado Ante lo que ella no supo enseguida cómo responder Yo Nuestra pequeña Candy Había tantamudeado un poco más que Sophie Cruz Yo Candy Candy Libro bonito Candy Candy Eh Yo Intentando contestar las palabras adecuadas para proferir Vio que Anthony aseguraba su agarre Esta vez de su muñeca al tiempo que se incorporaba para quedar de nuevo frente Frente suyo Yo Su cordura incluso amenazó en abandonarla Cuando notó que fijaba en especial atención en su boca e inclinaba su rostro para juntarla Juntar su frente a la suya sin dejarle oportunidad en esta ocasión de salir corriendo con cobardía Tal como hiciera por la tarde Llegó de confesarle en el jardín de las rosas cuanto le gustaba La decisiva mirada de Ante le decía que no iba a permitirle huir Candy Candy ¿Estás por ahí? Fue todo El precioso y perfecto instante se rompió de repente como una explosión de una burbuja de jabón Como una ironía del destino tuvo que aparecer alguien para interrumpirlo en este caso Dorothy Su ahora nana Los dos rubios se separaron como producto del rebote de un resorte Tratando de disimular la conmoción y decepción de haber sido Descubierto de forma infragante en el pleno Flirteo Jo Candy Joven Anthony Exclamó Dorothy Notándose la vergüenza luego de precatarse de haber interrumpido algo al salir al balcón y encontrarlos tan juntos Su asuramiento se comparaba al de ambos Disculpe joven señor añadió refiriéndose a Anthony Es que Mr. Elroy decretó que terminase la fiesta y por eso me envió a buscar a Candy para llevarla a su dormitorio Pues como usted está al tanto es mi trabajo cuidarla Descuida Dorothy Está bien Aceptó Anthony con resignación la joven nana Escusó Que esperara tanto hasta que se despidiesen Y esto les brindó a los dos chicos un corto lapso de privacidad Tengo que irme Le dijo Candy a Anthony en voz baja temiendo el molesto presentimiento de que detrás de la repentina y terminante decisión de la tía abuela se escondía algo de las Artimañas de Elisa y su hermano Y su hermano quienes debían haberse dado cuenta de la ausencia de ambos en el salón Sin embargo todo su creciente enojo se desvaneció en cuanto notó la carita triste de su príncipe de las rosas Por tener que verse obligado a separarse de su lado esa noche en esos preciados momentos Buenas noches Que no podían no con Dorothy esperándola allí detrás de las cortinas No señor Que tengas buenas noches Anthony Que descanses Correspondió ella de embeleso antes de retirarse Antes ya convencida de que sus sueños en esa ocasión serían muy bonitos porque en ellos aparecería él Con amabilidad el gallardo muchacho inclinó la cabeza en una pequeña reverencia de despedida Desarmándola una vez más con su comportamiento caballeroso y con esa mirada cautivadora brillante intensa Que era capaz de derretir un iceberg y que le transmitía aún sin palabras que no olvidara las múltiples cosas pendientes que les faltaba por tratar Hasta mañana querida Candy Profirió emocionada con el dulce apelativo Hasta mañana Expresó rápidamente ella sonriéndole con ilusión para luego apresurarse adentro Cuidándose a sí misma de no cometer alguna u otra metedura de pata Que le dejara más al descubierto lo loca que estaba por él Comenzó a alejarse entonces siguiendo a Dorote intentando parecer calmada Pero sintiendo en todo momento de algún modo la atención de él fija en ella en sus espaldas Algo que pudo confirmar al volverse disimulada a verlo Y luego por ello siguió volteando de tanto en tanto mirándole igual de anhelante hasta que le tocó descender la escalera El joven Brower es sin lugar a dudas un excelente chico con un corazón de oro Empezó a comentar Dorote Haciendo eco de sus propios pensamientos al llegar a los últimos escalones que conducían al segundo piso Donde se encontraba el dormitorio de los jóvenes Andri Todo el personal de la casa cuenta que fue él quien más le insistió y rogó al señor William para que se diese Tu adopción Y además de que en el tiempo que estuviste lejos se le veía taciturno apartado casi ni comía ni dormía de la preocupación Incluso dicen que hasta planeaba ir por su cuenta a buscarte Se nota que en verdad te quiere mucho Emitió en sincera opinión al final para que Candy lo tuviera en cuenta y no le quedara ningún tipo de dudas Que en cualquier envidiosa o envidioso quisiera creerle Así es para que nadie fuera a echar mentiras Y nadie fuera envidioso De verdad, mozito la rubia sobrecogida De enterarse de aquello deteniéndose en el pasillo cuando ya estaban cerca de su nueva habitación Lo digo en serio, afirmó Dorothy avanzando a su lugar para abrir la puerta Yo de ti le estaré agradecido toda la vida Candy entonces sintió... ¿Qué pasa Candy? Nada, entonces ¿por qué cuentas así? No ha pasado nada Candy entonces sintió que le faltaba hacer algo importante y que debía llevarlo a cabo deprisa Dorothy por favor Le suplicó con impaciencia a la chica y... La chica veinteañera en su papel de chaperona Comprendió de inmediato que lo que requería era su permiso para poder ir a ver a su amor De acuerdo, pequeña señorita traviesa No antes andado La chica castaña solo se rió moviendo la cabeza contenta de saber que la niña ahora A su cuidado y también su gran amiga Quien en la vida le había sufrido mucho a pesar de ser tan joven Por fin Hubiese encontrado la felicidad Esa noche clara con las estrellas Refugiendo en el cielo como diamantes brillantes De esas que te hacen volver a caer A totalidad En la belleza del mundo Las estrellas como diamantes brillantes que se hacen creer en la totalidad de la belleza del mundo Y en las que te llegas a sentir Inclusive rodeado de magia Como si todo lo que desearas se pudiese hacer realidad Aquellos sentimientos que el bello ambiente le embargaba Reforzados con la ilusión que le cubría por entero Acompañaron a Candy en su trayecto de regreso al balcón Que dejara hacia poco menos de cinco minutos Sin importar la soledad de la mansión O de los empleados ya hubiesen apagado algunas luces El amor le hacía fuerte venciendo hasta sus temores infantiles Con suerte al salir al aire libre Alcanzó a ver la silueta de Anthony bajo la luz de la luna En la parte más alejada del pasillo exterior Ya casi llegando a la puerta del extremo del ala oeste Que también estaba abierta y quedaba más cerca de su habitación Tomó aire por unos segundos debido a la carrera Y luego con el corazón en la mano En tanto le parecía que el tiempo se ralentizaba hasta correr en una cámara lenta Con efecto de cinta cinematográfica Se atrevió a alzar su voz bien fuerte para llamarle ¡Hey! ¡Señor búho! Asombrado al escuchar su voz a Anthony Se detuvo enseguida Y giró sobre sus talones sin poder creer que ella hubiese vuelto Que hubiese regresado por él —¡Uu! ¡Uu! ¡Uu! ¡Pero uu! —¡Antony! —¡Urru! —¡Candy, ¿eres tú? —gritó en respuesta. Las lágrimas inundaban los ojos de ella mientras lo veía volver sobre sus pasos presurosos. Entonces desde el fondo de su alma aprovechó para lograr al cielo, rogar al cielo que las cosas maravillosas que le estaban permitiendo vivir no cambiasen y que de hacerlo fuesen tan solo para mejorar, que todo saliese bien en su vida y en la de Antony, que pudiesen estar juntos hasta volverse viejitos. —¡Candy, ¿dónde estás, pequeñito? —¡Antony! —¡Mira, Antony! ¿Dónde me dices los calzones, Antony? —No sé, porque yo ni siquiera puedo contemplar la naturaleza de tu belleza, Candi, es que ya estoy muy viejito y tengo cataratas. A mi medicina visca abuela Porque soy visca Una sencilla y Hasta volverse viejitos Que de allí sus espíritus permanecieran unidos en la eternidad Una sencilla y humilde oración al tiempo Que cambiara a su vez hacia su encuentro Convencida de que la fe podía mover montañas Y hacer grandes milagros Tal como desde pequeña le inculcaran El pasillo exterior Que cubría de extremo a extremo La enorme mansión de Lidwood Era muy largo y les permitió a cada uno Tener un momento para meditar en su interior Mientras avanzaban sumamente emocionados Sin perderse de vista el uno al otro Hasta que al quedarse corta de la distancia Ambos corrieron para fundirse Como meta final en un intenso abrazo Ella le lanzó los brazos al cuello Y escondió llorando la cara en su hombro Y él en respuesta La estrechó más fuerte Cerrando los ojos y levantándola Por un instante en el suelo Calmando en ese abrazo Todo el dolor que sintiera Al creer perderla Siendo aquel el encuentro Que desde un principio Debía haberse permitido Dios Candy Esto que está sucediendo es real Le preguntó Anthony Con la voz entrecortada Por el sentimiento Juntando su rostro al de ella Y acariciándole el rizado cabello ¿De verdad te tengo entre mis brazos? Sí, así quisiera que fuera para siempre Admitió Candy a Proey Apoyando su cara en su juvenil Pero desde ya fornido pecho Un pecho musculoso Como un tigre Era un hombre fornido Y musculoso Como la ven En un susurro Sin embargo Él oyó muy bien Levantó por ello Delicadamente la barbilla Para poder leer sus ojos Y descubrió en sus esmeraldas Bañadas de lágrimas Temor Esperanza Esta valentía Y por encima de todo Amor Un amor puro y profundo Que correspondía En igual magnitud Al que sentía por ella Verás que te tomo la palabra La advirtió fascinado Inclinándose lentamente Hacia su boca Por lo que Candy En anticipación De lo que buscaba Hacer cerró los ojos Apretando con fuerza Los párpados Estaba tan nerviosa Que sin querer Empezó a temblar Y Anthony Al percibirlo Con ternura La rodeó nuevamente Con sus brazos Como protegiéndola Del frío Colocando sus besos En la comisura De sus labios En su nariz O en su frente Diciéndose Que ya tendrían Tiempo suficiente De crecer juntos Para disfrutar De las delicias Y maravillas Que Encontrar El verdadero amor Conlleva Te quiero Candy Y yo a ti Mi Anthony De la conisura De la conisura De la conisura Gracias.